El ministro extraordinario de la Corte de Apelaciones de Concepción dio instrucciones precisas a la Policía de Investigación y a la PDI de Concepción para realizar una investigación en los episodios de Rubén Darío y Estancilla. Esta orden fue emanada en febrero de este año, la cual se investigó durante todo este tiempo, logrando establecer responsabilidades en ambos episodios.